Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de Naruto Online. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos, dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Las principales novedades que tenemos esta semana no son ni de ninjas ni de avances, digamos que es un poquito retoques en funciones, así que digamos que es un parche más bien de calidad de vida que se suele decir, que de otra cosa. En principio, como ya decía, las novedades es que tenemos la arena de duelo, así que podéis darle durito para mirar de conseguir los premios. Luego, lo más importante, tenemos retoques en lo que es la ilusión ilimitada, es decir, nos han añadido títulos de los cuales los tres primeros tienen un título diferente al resto. Y se ha retocado lo que es los cupones a recibir a partir del puesto 21 en adelante. Son retoques menores, pero en principio esto es lo que nos toca, ¿vale? Estamos hablando en cualquiera de los tres. Dicho esto, también tenemos en este caso lo que son regalos de compensación. En este caso estamos hablando por lo de la función de los cumpleaños de los ninjas, parece ser que están funcionando mal. Y han decidido ponernos literalmente tres correos de compensación, además muchos de ellos dándonos los fragmentos que en teoría no estaban dando. Y por último, aunque llegue tarde, digamos que nos dan el correo de año nuevo, digamos que diez días después de que cambiáramos el año, pero bueno, ahí se tendrían que hacer mirar el calendario porque van un poco desfasados. Pero bueno, esto mejor que nada. Y que no se me olvide, lo último de las novedades, y esto yo creo que es muy importante porque seguramente a más de uno le habrá pasado, es en el tema de los avances de los ninjas. Cuando tenéis todos y cada uno de los avances y queréis hacer el cambio, en el caso de que os confundáis y hayáis utilizado lo que son opciones de medicinas de test, en el caso de que lo aceptéis y pongáis una rareza diferente, podéis correr el riesgo de literalmente perderlo. Entonces, lo que han hecho es básicamente poner un código de seguridad, es decir, si yo aquí decido hacer el cambio, aquí no hay problema, pero si decido hacer el cambio que puede hacerme perder, me sale este mensaje del cual me está diciendo que tengo que introducir este código de seguridad para confirmar que quiero hacer el cambio, de esa manera me garantizo el no perder el avance que conseguí con pociones. Digamos que es algo que era muy necesario, posiblemente a muchísima gente no lo habrá pasado, a otras sí, pero bueno, digamos que es un elemento más de seguridad para no cometer el error de perder algo que cuesta mucho, muchas veces de conseguir. Ahora sí, dicho este resumen de lo que es los cambios que hemos sufrido esta semana, vamos ahora a lo que son los puntos candentes limitados que nos tocan, teniendo en cuenta que esta es la semana ya después del manekineco, seguimos con lo que es la recarga acumulada, está más que explicado el canal, así que podéis echarle un vistazo a los vídeos anteriores, en donde se puede conseguir en principio al Indra nuevo, bastante roto, también tenéis un vídeo en el canal explicándole cómo funciona, por si os interesa ir o no, es excesivamente caro, pero bueno, digamos que es un ninja que a futuro sí abren un poco la mano para todo el mundo, bastante interesante para tener en tu roster. Luego tenemos lo que es el rito de festejo, tenemos el evento lógicamente de recarga, hasta un total de 25.000, en el cual podéis conseguir cualquiera de estos ninjas que tenéis en pantalla, más cositas de poder como lo que son banderas, también tenemos pociones de entrenamiento, el atlas del rollo secreto, también teniendo en cuenta que nos abrieron un nuevo libro hace relativamente poco, lo que son temas de Montiemoboku, digamos que tenemos cositas bastante interesantes. Luego tenemos el beneficio de reclutamiento, en el cual nos están regalando de nuevo, en este caso, Ayugo, Sello, Maldito, Estado 2, lo suyo sería gastar los 500, tenéis la posibilidad de ir farmeando también, en este caso, fragmentos del Itachi Susano, ya que solo se puede conseguir por fragmentos, y luego tenemos lo del huevo para el evento del huevo feliz, que siempre recomiendo aquí, en el caso que queráis conseguir los huevos por cupones, o en su defecto, por las tiradas de los rollos de sellado, que es lo más rentable, ya os lo digo yo, digamos que lo suyo es lanzarlos cuando haya el máximo de cosas que os puede llegar a interesar, ya que aquí no decidís que os va a tocar. Pero bueno, vamos a lo que realmente interesa, lo que es la compra limitada, en el cual tenemos los rollos de sellado, que es lo habitual, llaves de la cueva misteriosa, conjuros a azar, en este caso solo por lingotes, el cofre de asistente, rompesellos, táctica, también tenemos el paquete lujoso del rollo secreto, en este caso con el atlas, medicinas de test y las avanzadas, las normales y las avanzadas, tenemos rocas de transformación, el Itachi Susan, no solo por lingotes, pack de pociones de entrenamiento, ni si os ocurra comprarlas aquí, la sorpresa de Halloween A y la de Halloween B, también suelen ser habituales, solo por lingotes, magatamas arcoiris, nivel 5, y el cofre que decía del evento del huevo feliz. Como suelo decir de aquí de forma habitual, lo más rentable sería como mucho el cofre de asistente y poquito más, el resto podría ser bastante escapeable, ya que el resto se puede conseguir de mejor manera en otros eventos. El premio de bandera que ya ha terminado, tenemos el Grand Jackpot, para los que recargan tendrán las tiradas, y ya depende de la suerte que tengáis, así que tampoco hace falta hacer mucho hincapié en dicho evento. Después de un neko, suele venir festival de compra de forma normal, salvo que se alargue lo que es el maniquineko, en este caso tenemos el día 1, lo habitual, magatamas arcoiris nivel 5, tenemos las banderas, el set de magatamas nivel 5, en este caso no son las arcoiris, son las normales, refino, puede ser lo más interesante que tengamos aquí, el cofre de selección de conjuros grandes, estamos hablando de elección, aquí normalmente lo más rentable suele ser directamente invertir en lo que es el almacén, y luego tenemos la selección de fragmentos del equipo monstruo, aquí en el caso que queráis cualquiera de estos 3 ninjas, en este caso estamos hablando que en su momento los 3 eran muy buenos, con el tiempo han ido envejeciendo unos mejor y otros peor, pero normalmente los más rentables en función del evento que queráis hacer, suele ser el kisame con su avance, y el kakuzu también con su avance, suelen ser los más rentables, sí que es verdad que el de Idara Edotensei con sus avances está bien, pero digamos que prácticamente nadie lo utiliza. A partir del día 12 se abre en este caso la opción de poder conseguir fragmentos del Itachi Edotensei, tiene sus avances, así que si os falta algún fragmento podéis mirar de ir a por él, tenéis el pack del test superior lujoso, si queréis hacer avances. Puede ser un pelín caro, pero digamos que aquí os dan 20 y 20 de cada, de golpe, así que puede ser una opción, aunque nunca la recomendaría, la verdad. Tenéis selección del rollo secreto de la táctica avanzada, esto solo se puede conseguir en eventos, así que si queréis invertir en ello, digamos que tiene que ser aquí o en su defecto, en la boutique de Conoja, si no recuerdo mal, es la otra donde suele salir. Luego tenéis lo que es purificación, normalmente esto es un esquí como una catedral, el paquete valioso el rollo secreto, en este caso sin el Atlas, y el pack de pociones de entrenamiento, que aquí es donde siempre recomiendo comprarlas, sí que es verdad que son 10, pero tened presente que es donde más barato sale, así que digamos que es una muy buena opción, donde podéis llegar a conseguir, por literalmente 8.500 cupones, la friolera de 1.000 opciones de entrenamiento, que están fracas, vete bien. Así que eso lo tenéis que tener muy presente. Luego tenemos la tienda del día 14, en la cual tenemos las telas avanzadas, cofre de asistente, en este caso nos están poniendo fragmentos del Sasuke, Susano, Naruto, 6 sendas, luego tenemos llaves de la cova misteriosa, teniendo en cuenta que vino el evento de reembolso la semana pasada, puede ser una opción para recargar, aunque lo mejor es el almacén, sin lugar a dudas, y el cofre de artículos ninja naranja, que espero que no vaya absolutamente nadie a por él. Dicho esto, lo más rentable aquí, en principio, sería el cofre de asistente y poquito más. En el caso que os faltara algún fragmento de Naruto para reclutarlo o su avance, que sería lo suyo, el avance. Y el Sasuke, Susano, teniendo presente que básicamente tenemos la opción de conseguirlo en el cofre, sí que es verdad que son muchísimas tiradas, pero os va a salir tarde o temprano, así que tampoco merece la pena ir a por él. Lo suyo, como mucho, sería el Naruto, 6 sendas y poquito más. Y la última de las tiendas, tenemos ya la tradición, la selección de 10 colas, el paquete de valor y soltores secretos sin darlas de vuelta, la bolsa de alta moda, en este caso tenéis a elegir cualquiera de estas 4 modas, en el caso que os falte alguna de ellas, puede ser una muy buena opción pillarla aquí. Tenéis a Gerotora, el especial Halloween B, digamos que aquí lo más interesante a futuro sería el Mataraz de Unión, pero digamos que esto ya con mucha tranquilidad porque parece ser que esto va para largo. Y por último, la selección de material de Monte Mio Boku, en el cual faltaría aquí añadir que no está lo que es las setitas, es decir, la última de las páginas que tenemos en el Monte Mio Boku. Así que, sobre todo, pensad muy bien si queréis invertir en ello. Aquí, como ya digo, lo más recomendable sería la moda, en el caso que os falte cualquiera de las 4, y esta última tienda tampoco es que merezca mucho la pena. A partir de ahí, cada 500 cupones tendréis lo que es un ticket y ya depende de la suerte, a ver si conseguís el máximo de placas posibles para hacer las combinaciones para poder canjear lo que tenéis aquí. Seguimos con lo que es el Super Ninja Médico, que sería lo más interesante, ya que el tema de las esencias de tesoro avanzada las podéis conseguir en el evento de la Cueva Misteriosa, cuando hay el reembolso. Luego tenéis a Tobirama Año Nuevo Lunar, o antes conocido Tobirama Primavera. Pero bueno, digamos que esto yo lo dejaría como última opción, ya si tenéis placas sueltas, pues ya en función de lo que vayáis necesitando, vais pillando unas cosas o vas pillando otras. Tenemos lo que es el material de armadura, por lo tanto tenemos su reembolso. Si habéis subido la armadura, como siempre digo, antes de dicho evento, no os preocupéis que no es como en los eventos normales de reembolso, aquí se queda guardado, así que no perderéis absolutamente nada. Aquí esto rentaba antes de tener el almacén, comprar las agujas aquí. Teniendo el almacén, digamos que ya esto queda bastante obsoleto. Lo último que quedaría en lo que es la armadura, como ya decía, es el reembolso. Así que si la tenéis subida en algún momento antes del evento, directamente ya tendréis desbloqueado lo que os quede por reclamar. Tenemos de vuelta lo que es el sobre rojo. Tened presente aquí los que recargan, tendrán dichos sobres, y podrán entregar cupones a los miembros del clan. Así que tenéis la suerte de tener gente así. Estad pendiente y mirad de reclamar los cupones que podáis. Lo siguiente que tenemos son los puntos de la tienda. Aquí siempre los puntos son con el login, devastando instancias de tramado de élite o gastando 10 lingotes. Eso será cada punto, así que en función de lo que vayáis gastando iréis consiguiendo más. Por cuestiones obvias, digamos que la mejor manera de conseguir, mejor dicho, lo que son los puntos, es por tema de gasto de lingotes. Los free to play lo tendrán un poquito más complicado, pero bueno, siempre se puede sacar algo. En principio tenemos de vuelta al Hirayasapokantarine, que es una de las opciones bastante interesantes. Tenemos a Yagura, año nuevo lunar. Aneji, estilo oriental. Luego tenemos el cangrejo, opciones de entrenamiento y el cofre de asistente. En temas de ninjas, sin lugar a dudas, Hirayasapokantarine es la mejor opción, sin duda. El tema del cangrejo, siempre lo recomiendo como de los primeros animales que podéis llegar a utilizar para el 9 colas. Hay de mejores, pero digamos que este nos sirve de base. En el caso de no utilizar el cerdito, que es el que normalmente se utilizaba de base. En temas de poder, sin lugar a dudas, centraros primero en el cofre de asistente, ya que le sacaréis muchísima más rentabilidad por menos puntos. Si los llegáis a agotar, pues sí, ya el resto, mirad de gastarlo en las pociones de entrenamiento. Luego tenemos lo que es la gran ruleta. Como siempre digo, tenéis la explicación de cómo completar todas y cada una de las tareas, en caso que tengáis dudas en el canal. Está explicado uno a una, con todo lujo de detalles, así que si tenéis dudas, le podéis echar un vistazo. Una vez completada las 20, o sea, las 10 tareas que necesitáis para las 20 llaves, digamos que podéis lanzar en la ruleta. Y la cuestión está, que es una ruleta bastante interesante, ya que si tenéis suerte, os pueden llegar 100, llegar a tocar, mejor dicho, 100 fragmentos de la zona de fuerza de un centenar. No os volváis locos, porque podéis gastar cupones, quien no la tenga, lógicamente, pero si tenéis suerte, digamos que puede ser un ninja muy interesante para reforzar vuestra formación. A partir de ahí ya son fragmentos de la Meiterumi Festival de Medio Otoño y luego lo de siempre, el Motemioboku, cositas de poder. Lo siguiente que tenemos es la llamada al campo de batalla, ya que tenemos bastantes eventos. Digamos que, como siempre, hacer las tareas diarias, a partir de ahí, lanzáis del lado que queráis canjear lo que son los premios y a partir de ahí lo que podéis canjear es la moda Campanillas Sonaz o la de el Ichiraku Ramen. Tenéis también a Minato Bikini, tenéis al Obito Explosivo, tanto a Hashirama como a Madara, periodo de estados en guerra, Kushina Bikini, Yagura do Tensei y luego lo de siempre, pociones de entrenamiento, tenéis material de Koukouro, Montemioboku y rollos de sellado. Sin lugar a dudas, lo más rentable, bueno, más que rentable, recomendable, ya que aquí normalmente no es la mejor opción el invertir excesivamente, suele ser caro. Las modas, en el caso que os falte alguna de ellas. Y en temas de ninjas, primera opción sería el Obito Explosivo, aquí sin lugar a dudas. Segunda opción, la Kushina Bikini y luego iría al resto. Esa sería mi manera de pensar, lógicamente depende de las necesidades de cada uno de vosotros, pero en temas de ninjas, sin lugar a dudas, la mejor opción que tenemos al menos esta semana sería el Obito Explosivo. Tenemos lo que son las flores de Hino, ¿vale? El cofre es el habitual de siempre, con los ninjas de siempre, así que no vamos a hacer mucho hincapié. Otro evento de Devastar, así que eso lo tenéis que tener muy presente, sobre todo para el evento de puntos de tienda, porque ya depende de la suerte que tengáis os dropearán unas cosas u otras, y luego ya depende si queréis entrar uno, pero básicamente digamos que suelen ser los 250 flores habituales para poder acceder a dicho ranking. tenemos también reembolso de sellado, por lo tanto, tenemos doble reembolso, lo podéis mirar y aprovechar, pero eso sí, para los despistados, tener presente una cosa, que el reembolso propiamente dicho no cuenta, solo cuenta los rollos de sellado que gastéis que son vuestros, no los que recibís por reembolso. Así que, sobre todo, calcular bien en el caso que queráis invertir y nos llevéis una decepción precisamente por eso. Lo siguiente que tenemos es el tablero de sapo, los dos dados tradicionales que os suelen dar de forma diaria gratuita, podéis llegar a invertir, sin un neko de respaldo tampoco es que me deja mucha la pena, así que es verdad que podéis conseguir fragmentos del Minato Edo Tensei o en su defecto del Pain Senda Animal, hombre, pero bueno, lo interesante de esta ruleta es que siempre os toca algo, de una manera o de otra, siempre toca algo que puede llegar a ser útil, pero bueno, digamos que con un respaldo como un maniquín eco de por medio es complicado el mirar de lanzar. A partir de ahí lo que se puede llegar a canjear, ya no tenemos en este caso al Madara Edo Tensei como suele ser habitual, en este caso estamos hablando del Deidara fundador de Akatsuki o tenemos a la Conan Invierno, a Gengetsu y a Gura Edo, luego tenemos el paquete del rollo secreto y por último fragmentos de la moda Ruiseñor, en este caso digamos que esta sí que se suele repetir bastante en dicho evento. Aquí lo más interesante sería el paquete del rollo secreto, en su defecto en temas de ninjas sinceramente el Deidara fundador de Akatsuki puede ser interesante pero no lo veo como opción la Conan Invierno tres cuartos de lo mismo la veo más como colección que por utilidad Gengetsu lo podéis conseguir en el cofre Edo Tensei así que digamos que deberíais de tenerlo la mayoría sin ningún problema y luego tenemos fragmentos del Yagura Edo Tensei que tiene su propio cofre así que digamos que en ese sentido no lo vería como ninguna opción digamos que es una decisión de ninjas en este caso en el tablero sapo bastante decepcionante al menos a mi entender. Tenemos el evento de pesca así que estamos hablando de otro evento más de devastar tener presente que si queréis ir a por un evento de devastar en concreto lo vais a hacer un poquito complicado lo interesante lo que se puede llegar a canjear aquí tenemos a Naruto digo Naruto Nagato Edo Tensei que ya no sé lo que digo Yamato Ambu de vuelta Sasori Edo Tensei luego tenemos fragmentos de bandera cupones de entrenamiento y rompesellos aquí en temas de ninjas Nagato Edo Tensei bastante útil al igual que Sasori Edo Tensei Ambu Yamato Ambu digamos que tiene también su utilidad en un equipo en concreto pero digamos que ha quedado ya relegado un poquito más en el olvido como ya digo aquí lo más interesante sería Nagato o Sasori y que es verdad que al menos el Sasori se puede conseguir en cofres pero bueno eso ya depende de cada uno de vosotros los dos tienen bueno los tres más bien tienen avances así que en principio ya depende de qué tipo de ninja necesitéis en temas de poder lo más óptimo sería lo que son los cupones de entrenamiento por defecto o segunda opción fragmentos de bandera y lo último de lo último serían rompesellos porque estos no son montones de rompesellos es decir por cada cuatro puntos es un solo rompesello no son diez así que eso tenerlo muy presente que esto es lo último de lo último por último tenemos aquí naruto y el ramen otro evento más de devastar tenemos muchísimos eventos de devastar así que podéis tener bastante complicado el por ejemplo si queréis entrar en las flores de ino poder acceder tenerlo eso muy presente pero bueno también podéis llegar a comprar los ramen y a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear tenemos a Kurochuchi y Samsara al cuarto Raikage Kimono Conan Ángel Divino tenemos a Gara Traje Fuki Samehada que hace muy poquito que tiene su avance que tendréis el vídeo de su avance más temprano que tarde ya os lo puedo asegurar y luego lo de siempre pociones de entrenamiento en la conjuración de refinación top lo que es el conjuro de refino de avances aguja avanzada luego tenemos las llaves de la cueva misteriosa selección didáctica y en su defecto medicinas de test aquí en temas de ninjas la Kurochuchi y Samsara sería lo más interesante en su defecto podríais llegar a utilizar algar a traje Pukki le podéis farmear fragmentos pero suelen tocar bastantes así que eso digamos que no sería un problema el resto ya serían últimas opciones en temas de poder sin lugar a dudas os tenéis que centrar en el conjuro de refinación top y luego ya lo que os vaya faltando sin lugar a dudas digamos que es un evento para tomarlo un poquito más de chill que no se me olvide porque no sé si lo he llegado no recuerdo si lo he llegado a explicar la otra de las novedades es que ha habido cambios en este caso en la tienda de clan ¿vale? así que lo más importante es que ya nos han añadido en este caso las medicinas de test las normales para poder canjear con puntos del clan y lo más importante en este caso que es que básicamente si me voy al al que me toca ¿vale? que en este caso estamos hablando que la tienda se puede acceder por aquí digamos que aquí lo tenéis conjuros de refinación avanzada así que es verdad que se puede conseguir el almacén pero digamos que aquí podéis canjear 5 de forma diaria sin ningún problema por lo tanto aquí lo más rentable sería invertir en el conjuro de refinación top y los 5 de refinación avanzada de esa manera los vais acumulando todavía muchísimo más rápido ahora sí sí que es verdad que tenemos el tesoro de la fortuna pero bueno básicamente es gastar lingotes por participaciones y mirar de conseguir los premios y lo último que nos quedaría por revisar que este vídeo se me está quedando excesivamente caro porque hay muchas digo caro largo ya no sé hablar básicamente porque hay muchísimas cosas digamos que son los eventos necesarios para poder utilizar todos y cada uno de los eventos han quitado lo de los ninjas para poder canjear en este caso solo por lingotes y en principio poquito más así que vamos a ir finalizando por aquí que si no se me va a quedar esto una biblia entera poquito más simplemente comentar compartir dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao